El subdirector de la FELCC, Juan José Donaire, informó sobre la aprehensión de cinco personas que transcurrían en mediaciones de la Pérez Velasco con la intención de ultrajar dinero y celulares a las personas. Además dio a conocer que uno de ellos cuenta con varios antecedentes usando armas punzocortantes en su atentado. En la zona Pérez Velasco de la Ciudad de La Paz, en las últimas horas, cinco personas han sido retiradas de este lugar, pues estaban atemorizando, importunando, abordando a ciudadanos que están circulando, obligando prácticamente a, en este caso, entregar dineros o entregar teléfonos celulares. Esto ha significado que se haga un primer ejercicio de intervención atribuyéndoles el delito de robo en el grado de tentativa. Uno de ellos, con las evidencias que se han podido obtener, otro hecho de homicidio. Prácticamente estamos hablando que el pasado 3 de enero, en proximidad al teleférico Azul, esta persona, conjuntamente otras, habrían victimado a través de la utilización de un arma blanca. Por esa circunstancia se ha desdoblado la investigación, se ha trasladado a este sujeto, que a propósito tiene bastantes antecedentes, cinco estamos hablando, y que en algún caso han significado de que se aperture una investigación complementaria.